Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? El fútbol mexicano está destacando a nivel internacional, es por eso que la mayoría de la prensa internacional lo dice, como estos comentaristas chilenos que elogian al fútbol mexicano. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones que nosotros te informamos a diario. Y sin más preámbulos, comencemos. Comienza el torneo mexicano, vamos a realizar goles, pero antes, tú jugaste en México. Uno ve el fútbol mexicano, es un fútbol extraño de mirar, parece lento, parece no tan atractivo, pero es un fútbol muy competitivo. Cuando jugaron Copa Libertadores, disputaron finales, ganaron Copa Sudamericana, llegan muy buenos jugadores. ¿Cómo es el fútbol mexicano por dentro? ¿Con qué te encontraste tú? Tú llegaste a la América, además. Sí. Es un fútbol, es más rápido que el chileno. Es un fútbol más físico, inclusive. Los mexicanos corren en la pretemporada. Sí, una cosa que no paran, no paran de correr. Y también está el tema de los cambios de clima y el tema de la altura. Claro, sí. Entonces, eso no deja de ser. Yo cuando llegué, me tuve que adaptar dos o tres meses para adaptarte a la altura. Nosotros jugábamos a las doce del mediodía en el Azteca. Además, claro. Horario infernal. Pero es terrible. Bueno, pero es un fútbol competitivo. Competitivo porque aparte, están los mejores jugadores, de repente, o los que no se pueden ir a Europa, son los mejores, se van a México. Los argentinos, colombianos. En la liga con mejores guilleteras. Claro. Pero Marce, en los últimos diez años, ha evolucionado el tema del orden táctico también. Sí, ha mejorado. Porque empieza esa clásica a otro mundo. Bueno, el tema con la golpe, crecieron mucho tácticamente ellos, en la selección. Acuérdense de la selección esa que pierde con Argentina, que le mereció ganar. El Leipzig. Fue ese partido que yo estuve para el 2006 con el colazo de Maxi Rodríguez. De Maxi Rodríguez. Que le cambió. Y estaba esperando a terminar el partido. Hugo Sánchez, lo voy a entrevistar. Y Hugo Sánchez, no, no quiero hablar de todo. Pero es el momento de los cambios en México. Y se da vuelta y me dice, es el momento de Hugo Sánchez. Sí, porque no lo quería. Igual. Y ahora quiere de nuevo. Está contra Martino. Me encantó. Vamos con el inicio del torneo, la Liga Mexicana. La Liga MX. ¿Cómo se le llama? Rebut, clausura mexicano. El Atlético San Luis recibía al Pachuca. Se jugó en la Alfonso Lastra de San Luis de Potosí ante 7.000 personas. Y el 1 a 0, el primer gol del torneo. Nicolás Ibáñez, argentino. Este, bravo, Nicolás Ibáñez. Sí, tiene un portafolio importante. Arribado. Y luego, repite Ibáñez de penal. A los 50 segundos tiempo, lo gana el Pachuca, entonces. 5 minutos y tantos golpes en este torneo como en México. Ya, los chilenos, fíjense. A ver. Los chilenos que se mantuvieron en sus equipos. Ya Meneses y Víctor Dávila en el León. Sebastián Vegas en el Monterrey. El Nico Díaz en el Mazatlán. Claudio Baeza en el Toluca. Pablo Parra en el Puebla. Ignacio Giraldino en el Santos. Pasé el examen de los escudos. Muy bien, ¿no? Bien. Ahí uno dudé. Y cambiaron de club. Diego Valdés, del Santo de la América. Buen paso. El gran salto. Muy buen. Marcelo, tú jugaste en la América. 7 millones de dólares. Marcio Barty. En la América. Ah, ¿y cuántos habrá ido Marcio en comisiones, por otro lado? Perdón. 5. Y Ángelo Araos, Nicolás Castillo y Jorge Valdira que llegaron al Necaxa. Los tres citados. Ángelo Araos titular para el partido de las 10 de la noche que va a enfrentar el Necaxa. Así que... Los tres necesitan... Vamos a ver entonces cómo le va Jorgito. Jorge no necesita nada. Jorge está jugando porque... Pero tanto Araos como Castillo tienen que mostrar facetas distintas para volver a ser jugadores que uno pueda tener en la conciencia. Que valida que estuvo de compañeros acá con nosotros un par de meses, demostrar que está en condición de seguir siendo un futbolista profesional. Se preparó bien, Jorge. Sí, se preparó bien. Es difícil, es difícil. Ojalá, ojalá que triunfe. Pablo Guedes dijo en la antesala a propósito de la contratación de Nico Castillo que era una oportunidad de mercado por cómo estaba Nicolás Castillo, pero que tiene que ponerse a punto, que hay que esperarlo para ver si es que puede retomar su nivel. Ojalá que hacía prueba. Pero lo cita en Antigua. Lo que... Lo que... Lo que digo de Nico... Lo que está bien. Muy trágico. O sea... No, fue terrible. Hasta que estaba muchísimo. Que haya vuelto a jugar, creo que ya es un... Un logro. Un milagro. No, y un milagro, porque médicamente por el momento parecía como... En algún momento se le dijo. Valdés, siete palos verdes por Valdés para que se vaya a la América, llega un club extraordinario. Es otro mundo, jugaste en la América, cuéntame un poco. Doce millones nos dice desde la producción. Doce palos verdes. Ahí están los cinco que se llevaron a la revestación. Es el club más grande de México, junto con Chivas de Guadalajara, que quizás Chivas es el más popular, la América es más... la América es más River y Chivas es más Boca, esa comparación. Más cierto y más populares. Sí, una cosa así. Y es un club que tiene todo, tiene todo, le dan todas las comunidades. Y ser el 10 de la América es una celebridad, ¿me? Sí, va a tener muchísima presión, le van a exigir, allá el mexicano le exige mucho al extranjero, mucho. Está bien, como tiene que ser. Para eso nos llevan en lo que... Ojalá, para que le vaya bien, que se consolide en la América y que se aporta a la selección, tiene pinta de titularidad o de pelearla al menos contra Argentina en Calama, acostumbrado a la altura, lo mismo que Báez, así que van a tener chance, lo más probable, algunos de estos chilenos que están en la región nacional, allá en México. Pausa, viene el ojo de Pinilla. No, el Carlos está aquí, así que... No, 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 si viene el ojo de Alcón, que se transforma en el ojo de Pinilla, creo que hay algunos cambios reglamentarios. Sí, tuve que insertar algunos cambios porque sinceramente era una vergüenza. Cambio 2022. Sí, despedida. Pausa, ya volvemos. Buen paso, el gran salto. Muy buen salto, tú jugaste en la América. Siete millones de dólares. Martí, en la América. Ah, ¿y cuántos habrá ido Martí en comisiones por un lado? Perdón. Cinco. Y Ángelo Araos, Nicolás Castillo y Jorge Valdira que llegaron al Necaxa, los tres citados, Ángelo Araos titular para el partido de las diez de la noche que va a enfrentar el Necaxa, así que los tres necesitan... Bueno, vamos a ver entonces cómo le va a Jorgito. Jorge no necesita nada. Jorge está jugando porque... Pero a tanto Araos como Castillo tienen que mostrar facetas distintas para volver a ser jugadores que uno puede tener en la conciencia. Jorge Valdira que estuvo de compañeros acá con nosotros un par de meses, demostrar que está en condición de seguir siendo futbolista profesional. Se preparó bien, Jorge, sí, se preparó bien. Es difícil, es difícil, ojalá, ojalá que triunfó. Pablo Guedes dijo en la antesala, a propósito de la contratación de Nico Castillo, que era una oportunidad de mercado por cómo estaba Nicolás Castillo, pero que tiene que ponerse a punto, que hay que esperarlo. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.